Hola, hola, ¿cómo estás? Día 10 de tu programa Cero, hoy es el turno de movilidad y abdomen. Si quieres empezar este programa, será clase número 1, te la dejo aquí arriba. Todos los demás, tapete de entrenamiento, te sugiero hacer la clase descalzo o descalza y tener un asillo banco a la mano para cuestión de apoyo y ejecución, ¿vale? Fíjate muy bien. La sesión de hoy está enfocada en movilidad, vamos a trabajar literalmente en mover las articulaciones principales, muñecas, cadera, rodillas, tobillo, activación y conciencia corporal. Necesito que estés bien conectado para que cada que yo señalo o mencione alguna parte del cuerpo, tú sepas qué es lo que tienes que sentir. De esto se trata esta clase, ¿ok? No vas a terminar escupiendo el pulmón, no vas a terminar súper exhausto, pero sí vas a terminar con una conexión y conciencia corporal mayor que te va a ayudar a trabajar mucho mejor en las sesiones de fuerza y cardio que hemos estado logrando, ¿vale? Entonces, pilas. Vamos a arrancar directito con este primer bloque que es básicamente tu calentamiento para muñecas que luego me preguntan mucho si hay algún calentamiento para ello. Tenemos uno en el canal, pero aquí para aventarnos la clase de corrido, ahí te va. Vamos a comenzar completamente apoyados a pisos. Si tengo un tema en rodillas, lo que puedo hacer es colocar una almohada y apoyarme sobre de ellas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Coloco las palmas debajo de los hombros, rodillas debajo de la cadera, puntas de los pies activas, puntas, o sea, los dedos. No quiero los empeines, quiero los dedos. ¿Lo estás viendo? Y de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Llevamos la cadera hacia atrás, flexionando cadera y rodillas, y de ahí un movimiento hacia adelante. Ojo, en el que los hombros rebasan la muñeca. El movimiento es incómodo. No es que sea doloroso y no hay que confundir. Es incómodo porque no estás acostumbrado, pero puedes sin duda hacerlo. ¿Ok? Entonces, aviento y cargo mi peso hacia el frente. Uno, dos, suelto, me quedo. Uno, dos, suelto, me quedo. Pero ese es el tempo, ¿vale? Ya habíamos platicado de las cadencias, de los ritmos. De ahí tengo 10 segundos en los que puedo sacudir mis muñecas y el segundo movimiento parte de la misma posición inicial. La única diferencia es que en vez de ir adelante y atrás en el plano del movimiento, voy a ir arriba extendiendo rodillas, activando mis cuadríceps, estirando el femoral en la parte de atrás, cargando mis muñecas nuevamente, extendiendo los codos y bajo, extiendo y bajo, extiendo y bajo. Para no azotar las rodillas al piso es necesario que tengas fuerza en los cuadríceps o que lo hagas consciente para la activación. ¿Listos? Bien. Escucha la música. Voy arriba con 10 segundos al reloj. En 4, en 3, en 2, en 1, escucha la música. Bien. Adelante, atrás. Me sigues en los ritmos, ¿vale? Colócate, alíneate. Metemos ese ombligo. 3, 2, go. Voy. Atrás, al frente. Me quedo y suelto. Atrás, al frente. Me quedo. Suelto. Atrás, al frente. Me quedo. Suelto. Atrás, al frente. Me quedo. Suelto. Atrás, suelta. Suelta las muñecas. Va. Va de vuelta. Cadera arriba y abajo. Lento. Misma posición inicial. Me voy. 3, 2, go. Extiendo. Apoyo. Extiendo. Apoyo. Suelto. Extiendo. Apoyo. 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 Suelta. Todo eso es un bloque. Nos vamos por el número 2. Cargo adelante y atrás. Me sigues. Vamos un poquito más veloz. Cambio el ritmo. Observa. 3, 2, y atrás. Al frente. Me quedo. Me quedo. Atrás. Al frente. Me quedo. Me quedo. Atrás. Al frente. Me quedo. Me quedo. Me quedo. Atrás. Al frente. Me quedo. Suelta. Saco de tus muñecas. Bien. Voy de vuelta. Arriba y abajo. Respira. Me sigues. 3, 2, 1. Y arriba. Me quedo. Abajo. Me quedo. 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 Arriba. Me quedo. Suelta. Bien. Saco de muñecas. Vamos por ronda 3. Son 4 en total. Venga. Voy. 3, 2. Y frente. Me quedo. Me quedo. Atrás. 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 Frente. Me quedo. Me quedo. Suelta. Eso es. Respira. Voy de nuevo. Cadera arriba. Listos. Me voy a quedar arriba dos tiempos. Y bajo. 3, 2. Go. Y me quedo. Me quedo. Bajo. Subo. 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 Me quedo. Me quedo. Suelta. Última vez. Venga. Eso es. Última vez. Una más. Se va. Al frente y atrás. 3, 2. Go. Frente. Frente. Suelta. Atrás. Al frente. Me quedo. Me quedo. 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 Suelta. Respira. Vierna. Última vez. Voy. Cadera arriba y abajo. Se acaba el bloque. 3, 2. Go. Y extiendo. Me quedo. Me quedo. Bajo. Arriba. Me quedo. Me quedo. Bajo. Subo. Me quedo. Me quedo. Bajo. Subo. Me quedo. Me quedo. Bajo. Subo. Me quedo. Me quedo. Suelta. Respira. Eso es. Bien. Saco de tus muñecas. Préstame atención. Toma agua. Vete recuperando. Te voy a explicar este bloque que es el más grande, que se repite 4 veces. Y de hecho, es lo que resta de tu sesión. Préstame toda la atención para la explicación de cada movimiento. ¿Vale? Bien. Voy a hacer uso justo ahora de mi sillo banco, borde de sillón o cama. Lo que necesito es algo en lo que puedas apoyar tus palmas. Mucho ojo, sobre todo en esta cámara de acá. Lo que hago es abrir las piernas más del ancho de la cadera. No a doble ancho. Es un poquito nada más. Y de ahí, ¿qué es lo que hago? Ojo. Apoyo mi peso de manera que hombros, codos y palmas queden completamente apoyados en lo que voy a estar utilizando como base. Ya sea silla, sillón, cama. Y de ahí, flexiono cadera. Nota cómo bajo paralelo la cadera al piso. Extiendo. Flexiono. Extiendo. Al mismo tiempo que flexiono las rodillas, observa mis codos. Flexiono codos. Extiendo. Flexiono codos. Extiendo. Ese es todo el movimiento. En ningún momento nos vamos a poner de pie, a menos que sea muy necesario. ¿Va? Bien. De ahí nos vamos por tu segundo movimiento. Y en este movimiento nos vamos a ir a una protracción y retracción. ¿Qué dijo? Es muy sencilla la cosa de entender. La protracción escapular. Tus escápulas son tus alitas. ¿Vale? No te tienes que memorizar todo ahorita. Solo tienes que ir registrando los términos para que te eduques en tu cuerpo. ¿Ok? Son términos que debes de conocer para tener mayor conciencia corporal. ¿Va? Las partes del cuerpo no se llaman gorditos. Tienen grupos musculares importantes. Y desde ahí empieza la reprogramación. Entonces, una vez dicho eso, la retracción escapular, fíjate en mis alitas acá, es esto. Esto es cuando yo abro el pecho y junto mis escápulas, las retraigo. Y la protracción es lo contrario. Nota como abro, se separan, y al mismo tiempo que se separan, parece que me encorve un poquito. Escondo el pecho, abro, cierro, abro, cierro. ¿Cómo vamos a lograr eso? Pues justo en apoyo total lo estás viendo aquí. La misma posición inicial de hace rato. Palmas, rodillas, puntas de los pies son tus puntos de apoyo. Y lo que hago es, sin flexionar los codos, empujo para retraer, perdón, para protraer, boom. Nota como mi parte de la espalda arriba se redondea. Protracción, retracción. Saco la espalda, arqueo mi columna, perdón, saco la cadera, arqueo mi columna y mis escápulas se juntan. Boom. Protracción, retracción. Protracción, retracción. Esto también es un gran ejemplo de cómo poder estirar la zona lumbar, la espalda baja. Ese es tu segundo ejercicio. Tercer movimiento, nos vamos a ir boca arriba. Este es un estiramiento delicioso que te ayuda también mucho en la movilidad, sobre todo cuando alguien tiene rigidez en los femorales, que no permite que bajen más en el peso muerto en general, para recoger algún objeto les va a ayudar mucho. Atención. ¿Cómo empiezo? Boca arriba. Ojo. Si mis piernas llegan acá, maravilloso. Si yo puedo tomar las de los femorales, que es de esta parte de atrás, maravilloso. Si es detrás de la rodilla, increíble. Si es en las pantorrillas, padrísimo. El movimiento va uno, hasta donde yo pueda, dos, regreso, tres, flexiono, cuatro, voy. Uno, dos, tres, cuatro, jalo, regreso, flexiono, arriba, jalo, regreso, flexiono, arriba. Esa es movilidad para cadera, para rodillas y para evitar rigidez en la parte de atrás de las piernas. ¿Vale? Y de ahí, mucho ojo. Ay, no es cierto. Ahí me voy a quedar. Nos vamos a ir a 30 segundos de crunches, que ya las hicimos en la clase anterior de tren superior y abdomen. Acuadate, rodillas encima de la cadera, manos detrás de la nuca. Elevo hasta donde las alitas de mi espalda se despeguen del piso cortito. Y regreso. De ahí, voy a recuperar 30 segundos. Y nos vamos a ir, ojo, a este Bird Dog, que es ideal para equilibrio. Volvemos a la posición inicial de cuatro puntos. Y lo que hago es, alargo palma derecha con punta izquierda de mi pie. Regreso. Alargo palma derecha con mano izquierda. Tiene que ser así en cruzado. Si tú intentas despegar derecha con derecha, no te vas a equilibrar. Entonces, palma derecha, pierna izquierda. Alargo, regreso. Alargo, regreso. Esa es coordinación y al mismo tiempo la movilidad. ¿Vale? Y en los últimos 30 segunditos, lo que vamos a hacer después de ese Bird Dog es... Y ojo, porque aquí se viene la parte del abdomen y lo quiero muy despacito. De esta media plancha que estamos acostumbrados a hacer, ya no quiero las rodillas, quiero que las despegues. Y literalmente lo que vas a hacer es, despego rodillas, me quedo 3, 2, 1, apoyo. 3, 2, 1, apoyo. 3, 2, 1, apoyo. Para que vayas siendo mayor conciencia corporal de cómo se siente una plancha completa. Nos vamos. Cuatro rounds. Cada uno dura cinco minutos. Y en el inter de cada uno, hay un minuto de recuperación. Sígueme. Yo sé que son muchos movimientos, no te preocupes. Los voy a guiar y te la vas a saber hacer, ya lo sabes. Voy. Siete, seis, cinco. Nos vamos en cuatro, nos vamos en tres. Escucha la música. Nos vamos directito en dos. Nos vamos directito en uno. A esa sentadilla, apoyo banco. Y vámonos. Escucha la música. Me voy. Set número uno. Vas. Acuérdate. Alino hombros, codos, palmas. Piernas abiertas más del ancho de cadera. Y lo que hago es flexionar rodillas, bajo cadera. Al mismo tiempo flexiono codos. Go. Bajas. Subes. Abre las piernas. Bajas. Subes. Plantas de los pies apoyadas. Nada de estar elevando los talones. Si estás elevando los talones, hazlo consciente. La planta del pie completamente apoyada a piso. Eso es. Excelente. Aguanta. Aguanta. Quédate conmigo. Diez segundos más. Extiendo. Y bajo. Extiendo. Y bajo. Extiendo. Y bajo. Alto. Respira. Bien. Va. Protracción, retracción. Redondea espalda. Y le hago como gato. Y nos vamos. Escucha. Tres. Dos. Go. Redondea. Te quedas. Arqueas. Te quedas. 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 Redondeas. 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 Te quedas. Bien, respira, nos vamos boca arriba, va, acuérdate, extiendo las piernas, extiende las rodillas, toma tus piernas, jala uno, tres, dos, dos, y jalo, regreso, flexiono y extiendo y jalo, regreso, flexiono y jalo, regreso, flexiono, extiendo y jalo, regreso, flexiono, extiendo y jalo, regreso, flexiono, extiendo y jalo. Suelto, venga arriba, muy listos, va, nos vamos a ir por ese crunch, perdón, colócate boca arriba, vamos por ese crunch, venga, tres, dos, dos, va, uno, lento, dos, lento, tres, eso es, cuatro, despega tus alitas del piso, sin que jales tu cabeza, ok, no se trata de desnucarte, sino de activar el abdomen, sobre todo en la parte superior, bien. Mantén, mantén, venga, lo estás haciendo bien, respira, hasta que suene el bip, paramos, bien, 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 bien. Lento, no hay prisa, alto, ahora sí, boca arriba, venga ese bird dog, voy, elevo palma derecha con punta izquierda del pie, coordínalo, vale, tres, dos, go, uno, dos, de aquí directito al cambio del beat, nos vamos a esa plancha, despego rodillas tres tiempos, la apoyo uno, venga, coordínalo, que la cadera no se mueva, active ese abdomen, ya me lo estás haciendo bien, respira, ya casi acaba el primer bloque, aguanta. 2, 1, y despego, 3, 2, 1, apoyo, 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 despego, alto, respira, bien, toma agua, recupérate, bien, excelente, respira. Le agarraste la onda, maravilloso, mis embarazadas disculpen, en la parte del crunch olvidé darle su variación, cuando nosotros estemos en el jalo, regreso, flexión o subo, eso lo puedes hacer perfectamente, al cambio, que es cuando toca el crunch, tú te pones de pie a mi embarazada y lo hacemos de pie, ya sea rodilla por rodilla, cuando la mando a pecho o como te lo enseñé la semana pasada, haciendo la contracción de pie cortita, ok, vale, listos, nos vamos al bloque número 2 en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, listos en 2, listos en 1, escucha la música, venga, 1, 2, bajo, subo, 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 bajo, sub Subo, bajo, subo. Últimas dos, bajas, subes una más, bajas y extiendes, alto. Állate para allá señorita. Venga, protracción, retracción, voy. Tres, dos, uno, vámonos, go. Y protracción, me quedo, retracción, venga. Redondeo, me quedo, arqueo. Me quedo, me quedo, subo, me quedo, bajo, me quedo, subo, me quedo, bajo, me quedo, empujo, me quedo, arqueo, me quedo, empujo, me quedo, arqueo, me quedo, empujo, me quedo, arqueo, me quedo. Y empujo, me quedo, arqueo, me quedo. 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 Y empujo, me quedo, arqueo, me quedo. Fuera, respira, boca arriba. Voy. Ay, qué señora tan guapísima. Venga, extiende las rodillas. Tres, jalo, regreso, flexiono y subo. Tres, dos, dos, y jalo, regreso, flexiono, extiendo. 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 Y jalo, regreso, flex, extiendo. Jalo. Regreso. Flex. 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 Extiendo. Y jalo. Regreso. Flex. Extiendo. Última. Jalo. Regreso. Flex. Extiendo. Suelta. Ahora sí, mis embarazadas Van para arriba ese crunch Repito los demás conmigo Venga Y voy Tres, dos, crunch Uno Dos Tres Lento Cuatro Cortito Y cinco Y seis Venga Y siete Eso es Y ocho Voy Y nueve Voy Y diez Eso es Lo estás haciendo increíble Aguanta conmigo Venga Dame quince segundos más Uno Y dos Eso Uno Y dos Dame tres repeticiones Una Dos Tres Alto Boca arriba Vamos Vamos para abajo Bird dog Levo palma derecha Con pie izquierda Con pierna izquierda Ok Venga Cuatro puntos Palmas rodillas Puntas de los pies Extendemos Apriete ese abdomen Tres Tres Go Uno Dos En cuanto suene el bip Ya te la sabes Nos vamos directo Separamos rodillas del piso Las extendemos Nos quedamos en plancha Tres tiempos Y apoyo Lentito para bajar Puedes tener ahí tu almohada En las rodillas Páralo En cinco En cuatro En tres En dos En uno Venga Posición inicial Extiendo rodillas Tres Dos Y extiendo Tres Dos Uno Apoyo 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 Extiendo Alto Respira Toma agua Venga Rond número Tres Respira Venga Ya le vas agarrando la onda No te olvides Para estirar las muñecas Junto el dorso de mis manos Las pego al pecho Bajo los codos Lo más que pueda O La sacudo como tal ¿Usted qué señora? ¿Usted qué? Ven Y me pone cara cuando le quito su palito Órale niña Órale Ok ¿Listos? Voy Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Escuche la música Díaz al reloj Voy Apoyo Bajo cadera Flexiona Codos Tres Dos Dos Uno Arriba Dos Plantas de los pies Bien apoyadas al piso Columna y cuello Bien alineados No me encorvo Espalda derechita Hazlo consciente Venga Venga que cada vez lo haces mejor Eso es Excelente Respira Dale Veinte segundos más Y bajo Y subo Y bajo Y subo Dale Aquí no es competir con nadie ¿Ok? Hasta donde tus rodillas y cadera lo vayan permitiendo Revoluciones contigo Nada más Alto Voy Cuatro puntos Protracción, retracción ¿Ok? Redondeo, me quedo Arqueo, me quedo Listo Tres Dos Yo Arqueo Me quedo Abajo Me quedo Empujo Me quedo Y bajo Me quedo Empujo Me quedo Y abro Me quedo Y empujo Me quedo Y bajo Arqueo Me quedo Y subo Me quedo Bajo Me quedo Subo Me quedo Bajo Me quedo Subo me quedo, bajo, me quedo, subo, me quedo, bajo, me quedo, subo, me quedo, bajo, me quedo, empujo, me quedo, bajo, me quedo, empujo, me quedo, y bajo, me quedo, empujo, me quedo, suéltalo, boca arriba, venga, 13 segunditos, va, extiendo las rodillas, piernas rectas para arriba, las tomo por detrás de mis pies, y voy, jalo, regreso, flex, 3, 2, y jalo, regreso, flexiono, arriba, 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 Arriba. Jalo. Regreso. Flexiono. Arriba. Y jalo. Regreso. Flexiono. Arriba. Y jalo. Regreso. Flexiono. Arriba. Jalo. Regreso. Flex. Extiendo. Y jalo. Flex. Regreso. Extiendo. Jalo. Suelta. Respira. Bien. Me voy por ese crunch. Manos detrás de la nuca. Mis embarazadas de pie. Voy. Tres. Dos. Uno. Dos. Venga. Tres. Venga. Cuatro. Hizo cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Eso. Ey. Diez. Uno. Dos. Tres. Manténlo. Sigue. Ey. Venga. Vamos a que suene el bip. Dale que si puedes. Lento. No hay prisa. Alto. Venga. Boca abajo. Seis puntos. Nos vamos a Bird Talk. Literal. El movimiento se llama perro pájaro. No sé por qué. Pero así se llama. Extiendo palma derecha con pierna izquierda. Viceversa. Bien conscientes. ¿Vale? Go. Uno. Dos. 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 Uno. Alto, voy, venga, y despego, y tres, y dos, y uno, apoyo rodillas, extiendo, tres, dos, 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 uno, apoyo, extiendo, tres, dos, uno, apoyo, extiendo, tres, dos, uno, Apoyo, extiendo, suelta, respira. Bien. Ok, bien. Fíjate muy bien porque nos vamos a ir por este último bloque. En el que tal cual lo que vamos a hacer es repetir movimientos que ya hicimos en este cuarto bloque, pero de manera más repetida. Son 20 segundos de trabajo contra 10 en la recuperación. Bien, los que vamos a repetir, mucho ojo, en dos rondas es protracción, retracción, protracción, retracción, protracción, retracción, paro. Y de ahí nos vamos con Bird Dog. Uno, regreso, dos, regreso, uno, regreso, dos, regreso. Y de ahí extiendo, me quedo, me quedo, apoyo. Extiendo, me quedo, me quedo, apoyo. Así. ¿Listos? Son esos tres movimientos para este cuarto y último bloque. Diez segundos en la, en la, ¿cómo se llama? En la recuperación. Es bien sencilla la cosa, tú nomás. Sígueme. Con esto se termina tu clase de movilidad y abdomen. Nos vamos. Escucha la música en cinco, en cuatro, en tres, en dos, en uno. Escucha. Venga. Protracción, retracción, retracción. Tres, dos, go. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. En el número es donde empujo. Seis. Siete. Ocho. Alto. Pausa. Venga. Voy de nuevo. Elevo. Palma derecha con pierna izquierda. Y me voy. En tres, dos, uno. Y extiendo. Apoyo. 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 Extiendo. Alto. Va. Siguiente. Nos vamos. Extiendo. Me quedo, me quedo y apoyo. Tres. Dos. Extiendo. Me quedo, me quedo. Apoyo. Extiendo. Me quedo, me quedo. Apoyo. Extiendo. Me quedo. Me quedo. Apoyo. Extiendo. Me quedo. Me quedo. Apoyo. Extiendo. Me quedo. Me quedo. Apoyo. Suelta. Bien. Va. Segundo y último round. Con esto terminamos la clase. Tres, dos. Venga, voy. Protracción, retracción. Empujo. Suelta. Empujo. Arqueo. Empujo. Arqueo. Empujo. Arqueo. Consciente. Se empuja. Eso. Redondeas. Arqueas. Redondeas. Arqueas. Redondeas. Arqueas. Suelta. Va. Es un brito. Voy. Arqueas. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y suelta. Respira. Se acabó tu clase. Excelente. Muy bien. Se acabó tu clase de movilidad de abdomen. Como puedes ver, estas clases no son para que uno termine escupiendo el pulmón como tal. Luego me dicen, Ceci, es que cuando termino la sesión mi ritmo cardíaco no se eleva lo suficiente. ¿Lo suficiente para qué? Recuerda que este es un programa integral, un entrenamiento inteligente bien pensado. Y saltarte una sesión sí tiene repercusión en conforme vamos avanzando. Y también hay que quitarnos de la cabeza ese no pain no gain y terminar siempre muriendo en la raya en cada sesión. Dale calma. Todas las sesiones son para algo. Y la movilidad es uno de los pilares del fitness y de un entrenamiento inteligente para que en sesiones de fuerza y resistencia puedas entrenar mucho mejor y lograr mejores rangos en movimiento y mejores posturas. Así que no, de las antes. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, dale like a mi página en Facebook y tú y yo nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!